Música Amigos en el ring nos encontramos con Okomura después de un anuncio importante, un compromiso a nivel mundial, cuéntanos Okomura de que se trata este campeonato mundial de tríos El día 29 de octubre, junción de Baltimore, estamos listos, último guerrero, hechicero y un servidor para participar en este torneo tan importante de la empresa RH Este torneo que real se tiene para Okomura y que real se tiene incluso para representar al consejo mundial Así es, nosotros vamos a presentarnos pero con bandera del consejo mundial de lucha libre Y por el campeonato mundial de tercias de RH, creo que nuevo campeonato, último guerrero, hechicero y un servidor Hemos tenido bastante experiencia de luchar en los escenarios a nivel internacional Muchos pueden decir, ¿por qué representas al consejo mundial cuando el consejo mundial es algo muy importante para tu carrera? Así es, y yo soy japonés, pero vine a México mayo de 2004 Hasta la fecha nunca he trabajado a otro lado, siempre estoy en el consejo mundial de lucha libre Hice mi carrera aquí en esta empresa, yo siempre adentro de Okomura, bandera del consejo mundial de lucha libre Y Okomura, ¿para qué logros está en el consejo mundial de lucha libre? ¿Dónde se vislumbra Okomura? Y nuevamente, gracias al consejo mundial de lucha libre y también a RH por la oportunidad de participar en este torneo Último guerrero, el luchador de otro nivel, hechicero, un luchador completo de Monterrey, Nuevo León Y también soy de Japón, y estamos listos, nosotros conocemos bien de estilo, estilo americano, japonés, mexicano Sí, estamos listos, nosotros luchadores que tenemos como experiencia, luchador completo Cuando llegaste de Japón, ¿qué conceptos tenías de la lucha libre mexicana? No, 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 llegaste a Japón, me dijiste Ah, cuando llegaste de Japón Ah, de Japón De Japón Cuando llegaste de Japón, a México, ¿qué concepto tenías de la lucha libre? Y ahora, ¿en qué concepto lo tienes? Antes de que viniera a México, yo había tenido experiencia de luchar contra mexicanos, ¿sí? Como Mephisto, Shocker, Brazos de Oro, varias luchadoras Pero he luchado en Japón, ¿no? Pero nunca tenía idea de venir a México, pero mi profesor japonés, el primer profesor de mi carrera, señor Mazanobu Kurisu Época de los ochenta, estuvo en México más de tres años, época de los ochenta Este profesor me recomendó, y después lo conocí, al señor Kuroneko Era primo del señor Juan Manuel Mar, quien es programador del Consejo Mundial de la Lucha Libre Entonces, Kuroneko me ayudó, venir a México, venir al Consejo Mundial de la Lucha Libre Gracias al señor Kuroneko, y también gracias al Consejo Mundial de la Lucha Libre, ¿no? Pude venir a México, y desde... yo venía por un año Nunca tenía, nunca pensaba quedarme tanto tiempo Pero imagínate, ya más de una década, aquí estoy en Consejo Mundial de la Lucha Libre Y en estos diez años, ¿qué te ha dado tanto el Consejo, como qué tanto te ha dado México? Porque ya, prácticamente ya eres mexicano Bueno, sí, así es, este, ya, estilo de la Lucha Libre también ha cambiado, ¿no? Este, nueva generación del Consejo Mundial de la Lucha Libre, ya está cambiando mucho Yo vine a México dos mil cuatro, mayo de dos mil cuatro Ya pasó más de doce años, ¿no? Sí, pero yo siempre, desde que vine a México hasta la fecha Siempre estoy preparado, ¿sí? Y conozco el cien por ciento de lucha mexicana, ¿no? Sí, este, siempre Yo estoy muy agradecido con el Consejo Mundial de la Lucha Libre Por la oportunidad, todo lo que me ha dado Por tener trabajo Ahorita, a veces voy a Japón Voy a mi país para luchar Pero de parte del Consejo Mundial de la Lucha Libre Y si se acercara a alguna otra empresa de lucha libre mexicana A hacerte algún ofrecimiento, ¿qué dirías? ¿Aceptarías, no aceptarías? ¿O te quedas? No, 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 no Yo hice mi carrera aquí en el Consejo Mundial de la Lucha Libre ¿Para qué? ¿Para qué voy a otro lado? Si hubiera querido, estuviera, ¿no? Regresando a Japón, estuviera saliendo de esta empresa No, yo hice mi carrera Yo, este, agradezco mucho con el Consejo Mundial de la Lucha Libre Y hice mi carrera Soy del Consejo Mundial de la Lucha Libre Ahorita me quedé pensando Comura, ¿qué problemas o qué contras tiene el luchador extranjero En el territorio nacional cuando llega? ¿Y es muy rápida la adaptación o sí lleva su tiempo? No, no, yo vine a México 14 de mayo de 2004 Ya desde que llegué a este país Dos horas después ya quería irme de aquí Inmediatamente Idioma, cultura, costumbre, todos distintos, ¿no? Yo ya desesperé mucho Y cuando salí del aeropuerto Y, este, ya el letrero, todo diferente Yo no entendía Sí, yo había tenido como experiencia de ir a otros países Pero México nunca, ¿sí? Siempre, este, inglés, eso, sí, entendía Pero español no entendía nada, ¿no? Y, por ejemplo, empecé a vivir en México Yo agarré un taxi y yo quería ir a la arena Coriseo Pero el taxista me llevó hasta la México, ¿sí? Pero yo no podía explicar, ¿no? Pero porque no hablaba nada No podía contar un número de uno a cinco, ¿sí? Solo podía decir gracias y adiós, nada más Sí, por eso era muy difícil Costó mucho trabajo Pero, aparte de lucha libre Ya empecé a estudiar idioma español, ¿no? Yo, curso, cuando tenía tiempo Yo estaba estudiando idioma español Porque no entendía nada, ¿no? Tuve que aprender, ¿sí? Y, este, hubo necesidad, ¿sí? Por eso yo, sí, este, siempre, este Cuando salía a la calle Llevaba diccionario, ¿sí? Muchas palabras, no entendía Y yo, sí, siempre buscaba Así yo hacía, ¿sí? Pasó doce años Pero nunca me imaginé Yo mismo tampoco imaginé Quedarme tanto tiempo Pero gracias a México Ahora te consideras un mexicano más Sí, este, soy japonés Nunca olvido mi país, ¿no? Pero yo sí, ya, este México, japonés, ¿ah? Muy bien Y, tú como extranjero Ya con una, más de una década de México ¿Cómo ves estas fiestas patrias? ¿Cómo las disfrutas? ¿Cómo, qué hace o comuna en estas fechas? Además de trabajar, claro Sí, este, el día 16 de septiembre Este, un día muy importante para México Sí, yo, yo entiendo Yo conozco Cada año, yo, este Viendo el 15 de septiembre, ¿no? El día de grito, ¿no? Yo siempre ir viendo la tele No, no estoy yendo a Zócalo Pero sí, yo, este Yo ya, este Siempre, yo vivo en México Pensamiento de De aquí, ¿no? Sí Este, a veces Cuando vaya a Japón Y, este Ah, híjole Tengo que regresar a México Así ya me Mi pensamiento Ya está cambiando Ya, prácticamente Ya, ya hiciste raíces Ya hiciste huevos viejos En México Y para acabar comuna Y gracias por atender La llamada en el ring ¿Qué mensaje le tienes a la afición? ¿Y qué esperamos de comuna En este campeonato mundial de tríos? Gracias a la afición mexicana Por su apoyo de siempre Siempre aquí estoy En Consejo Mundial de Derecho de Libre Los espero En las arenas De Consejo Mundial de Derecho de Libre Por favor, no parten Y también Este compromiso que tengo Voy a seguir preparándome Para que llegue bien El día 29 de octubre Vortimo Empresa de ROH Vamos por todo Amigos, el de Socomura Y nosotros seguimos en el ring